El Melgar de Arequipa ya conocía que el Inter de Porto Alegre iba a ser su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. Ahora la Comebol confirmó la fecha, hora y sede para los cruciales duelos del equipo Characato en el torneo internacional. Para ver al dominó de nuevo en la Sudamericana tendremos que esperar hasta el jueves 4 de agosto, fecha en la que se jugará el partido de ida en el Estadio Monumental de la Unza en Arequipa a las 5 y cuarto de la tarde hora peruana. Una semana más tarde, el 11 de agosto, será el partido de vuelta en el Estadio Beira Río en donde el Inter de Porto Alegre recibirá al Melgar desde las 5 y cuarto de la tarde hora peruana para conocer al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana. El ganador de esta llave se mirará al mejor del Táchira contra Independiente del Valle, esperando que los mistianos puedan acceder a la siguiente ronda del torneo, cosa que no ocurre hace 19 años cuando el cienciano del Cusco ganó a la Sudamericana en el 2003. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.